Y ahora tenemos un contacto con Medardo Mairena, él es representante de Los Campesinos, está con nosotros desde Nicaragua. Bienvenido, señor Mairena. Gracias, muchas gracias. Fíjese, ¿cómo está la situación, sobre todo en Masaya, donde luego de estos días ha recrudecido la violencia y se registran en esa ciudad la mayor cantidad de muertes? Bueno, la verdad es que es lamentable lo que está pasando en Masaya, porque mientras nosotros los campesinos y el pueblo de Nicaragua hemos llamado al gobierno a que hacerse la represión, porque la verdad es que nosotros hemos querido buscar una forma como podamos democratizar este país, que es la demanda del pueblo. Más sin embargo, el gobierno continúa reprimiendo al pueblo, continúa matando. Y no solamente Masaya, ahorita en estos momentos están atacando Granada, también ya hay un muerto, lamentamos, hay una gran cantidad de heridos también. Y por lo tanto, nosotros seguimos siempre como pueblo de Nicaragua, exigiéndole al gobierno con nuestras manos limpias, porque nosotros no queremos más derramamiento de sangre ni queremos regresar a la década de los 80. Pero este gobierno parece que es lo que quiere la violencia, porque hasta este momento continúa fuertemente golpeando al pueblo, matando al pueblo, disparándole aquí. Quien tiene armas es el pueblo, nosotros somos el gobierno, perdón. El pueblo nada más estamos en las calles, cívicamente, exigiendo respeto a nuestros derechos humanos y constitucionales, pero lamentablemente no sé hasta cuándo vamos a poder aguantar si esto se nos va a salir de control, porque no todos pensamos iguales, básicamente hay mucha gente que piensa que con violencia también se puede. Nosotros hemos sido de las personas que hemos querido que sin que haya más derramamiento de sangre, que hemos buscado una vía cívica, ¿verdad? Y por eso corrimos el riesgo también de sentarnos en una mesa de diálogo, aún estando el gobierno con sus manos llenas de sangre, y que lamentamos que nunca pudo y nunca quiso parar la represión al pueblo de Nicaragua. ¿Y qué ha pasado con el diálogo? Está recientemente una posición del gobierno a través de Rosario Murillo de que está llamando a las partes a volverse a sentar. Bueno, ellos están llamando, pero como decía, nosotros estamos nada más con un papelito en blanco, con las manos totalmente limpias, más sin embargo ellos siguen matando al pueblo. Yo creo que nosotros así no podemos sentarlos a dialogar si todos los días están matando al pueblo. Entonces, la conferencia espicopal, la iglesia católica, ellos llamaron al gobierno de que mientras no se ceseara la represión, no íbamos a sentarnos nuevamente a la mesa de diálogo. Y es lo que nosotros hemos estado esperando, que el cese la represión, que mande a sus paramilitares a sus cuarteles, y los militares que de hecho son los que han estado mal matando al pueblo, matando al pueblo. Pero eso todavía no ha pasado, él siempre sigue en estos momentos, están atacando el municipio de Granada y es lamentable lo que está pasando ahí, más sin embargo sigue amenazando los tranques que están organizados a nivel nacional, que son una organización de los ciudadanos y campesinos, que están lógicamente exigiendo, haciendo protestas. ¿Usted puede confirmarnos si es cierto que 70% de las carreteras en Nicaragua están bloqueadas por estos tranques de los campesinos? Sí, exactamente así es, como tú lo dices, lógicamente los campesinos están desde las comunidades, desde los municipios, desde los territorios, exigiendo al gobierno que cese la represión. Y también ha estado también, no solamente el gobierno, a la empresa privada también, al gran capital de este país que muchas veces ha estado conjoagulado con el gobierno, porque lógicamente también han estado, pues lógicamente por sus intereses económicos, pero hoy hemos visto que algunos se han manifestado, pero no es eso lo que espera el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua está exigiendo un paro total para exigirle al gobierno que debe de renunciar, porque eso es lo que el pueblo está pidiendo, el pueblo está pidiendo su renuncia como gobernante, porque ya no podemos seguir con un gobierno que es suicida, un gobierno que ha venido matando al pueblo. Si no hay diálogo, si no hay tampoco un entendimiento entre las partes, no cesa la represión, ya van más de 120 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay medidas cautelares, están los estudiantes atrincherados y los bloqueos, entonces ¿cuánto tiempo va a esperar más el pueblo nicaragüense? La verdad es que el pueblo no está esperando, el pueblo todos los días se está organizando, el pueblo todos los días está haciendo más tranque, más organización, más respaldo, o sea, Nicaragua entero se está organizando cada día más para ejercer presión, presión desde las calles como lo hemos venido haciendo, porque aquí nos ha quedado claro que todos los poderes del Estado, quienes representan los poderes del Estado, están totalmente parcializados con el gobierno y nunca han escuchado las demandas del pueblo, el pueblo sigue demandando justicia por los muertos, y que podamos democratizar Nicaragua, esos son dos puntos fundamentales que se está pidiendo en este momento el pueblo de Nicaragua, y nosotros en base a esos dos puntos hemos estado organizándonos firmemente para continuar en nuestra organización y esperamos que Ortega un día pueda entender cuál es la demanda del pueblo que hasta este momento no ha dado ni señales de que pueda haber un entendimiento lo que miramos nada más es meter más presión, ejercer más represión a través de las armas, sabemos que él tiene las armas, nosotros somos un pueblo desarmado y por eso nosotros también igual hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las leyes internacionales, que ya es momento que deben de intervenir en este país, no podemos seguir esperando hasta que caigan miles y miles de muertos para que puedan reconocer que este gobierno es totalmente genocida, porque aquí ha estado matando al pueblo, aquí hay cantidades de muertos, cantidades de heridas, cantidades de desaparecidos, y lamentamos pues que hasta este momento nos sentimos solos, nos sentimos solos porque no hemos tenido, a pesar de que han habido algunas comisiones de derechos humanos que se han pronunciado y han condenado las acciones del gobierno, pero lógicamente también nosotros creemos que las leyes deben de intervenir en este país. ¿Ustedes estarían dispuestos entonces a ir a este paro nacional y qué cosas podrían detonar esta convocatoria a paro? Bueno, la verdad, como te decía, el pueblo de Nicaragua está exigiendo un paro, en este caso, al gran capital que se ponga de lado el pueblo, que pongamos o pongan sus intereses económicos más que el pueblo de Nicaragua, porque estamos claros que el gobierno ha estado más interesado en la economía del país y no en tantas vidas humanas que hemos perdido para nosotros, mientras ellos están contando su economía, nosotros hemos estado contando los muertos, porque eso es lo que nos ha quedado un gran saldo de cantidad de muertos hasta el día de ayer. Teníamos 127, ya hoy nos acaban de confirmar dos más en Granada, estamos hablando de 129, no sé cuántos muertos más quieren, tenemos que aportar lógicamente por el bien de democratizar este país. Muchas gracias, señor Mairena, vamos a estar bien pendientes entonces de la situación que en estos momentos está viviendo el pueblo nicaragüense. Gracias a ustedes. Era Medardo Mairena, él es el líder campesino, hablando de la situación actual en Nicaragua, el reporte también del aumento de la represión y la cantidad de muertos en las protestas antigubernamentales. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.